Gente, cuando un gato traiga un animal aquí y lo deje y se vaya, no haga nada, solo se lo... Es como si el gato te quiera enseñar a cazar. Aquí tiene su paloma. ¿Qué es mi nino? Gracias mi nino, por tráemelo. Y este gatito trajo mi paloma, me la voy a comer. No se crean, no. Pero el nino quiere que me la coma. ¿Qué es mi nino? Bueno, gente, y tú, si el gato se las da y no la quieren, pues la tiran a la basura sin que el gato se dé cuenta. O si no se la dan para que se la coma. Bueno, gente, y tú, entonces me despido el video y hasta la próxima. Chau, suscríbete y adiós. Mi gatito me la trajo solo porque era un regalo.